Muy bien, muy bien. Arrancó el desfile, señores. Esperen que le voy a poner música. Esperen. Qué pedazo de desfile nos espera. Bueno, en el día de hoy, Saela Espitaleta, nuestra modelo exclusiva, va a enseñarle a dos personas terrenales como Fermín y Bernardita a posar, a ser un poco más agraciados en el momento de sacarse una foto, de poder caminar, de decir, bueno, te espero. Vení caminando. Y ellos llegando no van a llegar más como estaban haciéndolo anteriormente, sino que ahora lo van a hacer con estilo. Vamos a arrancar primero con el primer consejo que nos va a dar Sael. Le damos la palabra a ella y después vuelvo a poner música para el desfile. Sael, por favor, ilumínanos en materia de modelaje. ¿Qué es lo primero que aprendiste para encarar una pasarela? Bueno, lo primero que uno aprende es adoptar nuestra postura. Así que vamos a ponernos derechitos, flojitos, hombros hacia atrás, como dijo Piñón Fijo, colas hacia atrás y pie de pingüino. No, pie de pingüino no. Eso es re alto, Fermín. No, 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 no. Una diferencia altura absoluta. Colas hacia atrás. Derechito, todo el cuerpo derechito y flojo. Las manos un poquito más para atrás, cosa que puedan tener fluidez al movimiento. Me gusta. Y bueno, los pies no los vamos a cruzar tanto como se hacía, porque eso ya no se hace ahora. Ya es más relajado todo. Así que comenzamos. Vamos adelante con un pie, con el otro, con el otro. Los brazos nos olvidamos porque ellos se relajan solo. Llegamos a punta, hacemos alguna pose, puede ser así. Con la mano acá, una al costado, otra acá. Todo depende lo que uno vaya a llevar. En este caso, como estamos con luz subargana, cualquier pose queda bien. Cualquiera va a quedar bien. Lo último que se va ante una cámara o ante el fotógrafo es la mirada. Lo último. Podés hacer cualquier cosa hasta caerte, pero lo último que se pierde es la mirada. Pero siempre mirando al otro. Siempre mirando a la cámara, a quien tenés al frente. O arriba o atrás. Pero nunca hacia los costados. Entonces vos haces el giro siempre de donde estás, el pie da un paso hacia adelante. Entonces girás con todo el cuerpo y seguís mirando a la cámara. Ahí va. Y me voy con la mirada. Igual. Música. Música de desfile. ¿Podemos hacer una pasadita? Le pongo música. Dale. Un segundo. Y después... Un segundo. ¿Vamos? Vamos. Esperemos. En vivo. Siempre tenemos una pose de presentación. Si salimos de un lateral, salimos. Yael, espitaleta. Dale. Vamos a la lateral. Este es el lateral. De ahí arranca la pasarela. ¿Va? Va primero Yael. Yael espitaleta. Pose de presentación. Modelo. Pasarela. Desfilando un outfit casual. Un jean. Un top blanco. Y la joya de Marilina Ramírez. Y acá podemos hacer un pivot. Que es un giro o doble giro. Doble giro. Bien. Y me vuelvo. Y se va. Claro, pose final y te vas. Bueno, ¿está vos? Bernadita Castiarena. Diciendo un blazer. De Julia Intumentaria Masculina. Con un jean. Y su outfit casual. Sí, a todos quieras. La pasarela es tuya. Guau. Impresionado. Ante tanta belleza. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El elegido de Iván de Pineda. Fernan Ferreira. Su siendo un outfit casual. Unas bermudas del diseñador Carlos Baizé. Una remera negra. Y unas zapatillas. Y unas zapatillas haciendo un look de Matilde. Los tres. La pasada final. Claro. Sería el carrusel. El carrusel. ¿Es así? A ver, espera. No, no. Suelto. Da uno. Todo da uno en forma de U o círculo. Esperen que le ponga otra música de carrusel. Esperen, esperen. Ustedes allá arriba. Me encanta. No quiero. A ver. ¿Dónde están mirando ustedes? Yo estoy mirando allá. Ahí. Pero es que en la tele. Ahí está. ¿Vamos a los tres? Vamos. Vamos a los tres. ¿Vas a hacer posee inicial también? Sí. Sí, pero en verdad, adelante los presentamos los tres. Todos. Final. Un éxito este desfile. ¿Podrán? Tiran besitos. Cada uno hace lo que mejor le sale en su performance. Esto es random. Fashion. Nos pasó el trapo. Se nota cuando alguien es bueno en algo, ¿eh? Estamos, sí. Lo dieron todo. Ya están listos, ya están listos, ya están listos. ¿Vos decís que ya podemos salir a la revista Carres? Sí, olvidate. Yo quiero saber otra cosa. Fotos. Tema fotos. ¿Qué tips hay que tener en cuenta para salir bien en una foto, por ejemplo, fiesta? La de fin de año. Quiero mostrar mi outfit que me compré para Navidad y quiero que se me vea en algo cuerpo entero. Perfecto. Bueno, primero ver lo que vos querés mostrar. Bien. Para allá, para la cámara. Si vos tenés un... Por ejemplo, querés mostrar Lola. Claro. Si tu fuerte son... Las Lolas. Las Lolas. Entonces... Mostrás el collar. Collar. Tuki, tuki. Bueno, no sería mi caso, ¿no? Pero bueno. Bien. Mostrás un collar o lo que sea. Ok. Que la mirada vaya ahí. Que la mirada vaya hacia donde vos querés que... Yo tengo poco de filete, pero tengo mucho jaula de la moda. Sí, tú hacías. Sí, tú te puedo hablar. Exacto. Tenés vestido con espalda descubierta. Bien. Girás el pelo. Peluqui. Para allá. Hacés una cosita así. Volvés. Mostrás. Ponés una mano arriba. La otra abajo. Bien. Jugás. Bien. Tiene que haber un muy buen fotógrafo. Porque yo me imagino haciendo eso y... Tiene que ser lento. Mi compañero sacándome fotos, tipo... Tiene que ser lento. ¿Qué hacés? Tiene que ser lento porque yo en las primeras pasadas los fotógrafos no me enganchaban. Me decían, ya él despacio. Claro. Y disparaba. Volaba, volaba. Realmente es una foto real. Es tipo... Es como que te la estás sacando vos con tu celular. O con un temporizador. Claro, como si vos vas, ponés el celular de la punta y hacés así. Claro, lo mismo. Y los primeros planos también. Como por ejemplo, hoy que hablábamos del mechón. Capture, chicos. Tipo, mechón y poner la cara de modelo. Para mí la cara de modelo... Bueno, la cara de modelo es morderte la mejilla. Para que te salte un poquito más la boca. Ah, mira, esa no la sabía. Ahí terminó. Comió un caramelo ácido. Zoom in. A ver cómo apretamos las mejillas. A ver. Mirá. Zoom, 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 zoom. Mirá cómo te cambia. Guau. Impresionada. No sabía la de morderse de la mejilla. ¿Y era? Ya está. Te vas a hacer pelota. Acá no hay botox, no hay nada. Esto es morderse las mejillas. Mirá el tip que tiene. No tanto. Me encanta. Y ese día terminó con las mejillas ampolladas. Sí, la ampollita. Muy sutil la sonrisa. Con la lengua tocando detrás de los dientes. ¿Vale? Eso es tipo un mandíbula de balcón, diría Morea. Mirá, cómo cambia la cara en serio, ¿eh? Sí, te cambia, te cambia. Cambia, sí. Estoy chocada. Me encantan estos tips. Sí. Sí. Estoy escuchando la tribuna allá atrás que... No, no tenés que hablar. Te va a pasar que vas a ir caminando... Sí. Y estar así, te seca automáticamente la boca. Qué lindo. Entonces haces así, cerrás, te pones algo así. Igual mejor la mejor. Y tragás. Y tragás. Claro, y tragás. Y volvés. Y acá está la foto que va a ser portada. Te pido, por favor, ponete a Yael con ellos. Así. Campaña. Captura de pantalla, te lo pido, por favor, Carlos. Quieto. Una más. Tuki. Damiro todo, damiro todo. La cámara te ama. Vamos. Damiro todo. Ahí está, me encanta. Me encanta. Chicos, fuerte aplauso. Lo dieron todo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, como siempre. Ya te vamos a llamar para más consejos. Obvio, cuando quieran. Tips de moda con Yael. Vamos a armar una real pasarela en el patio. Sí. Miércoles que no llueva, ¿no? Tengo alfombra roja. Así que... Ah, wey. Ah, wey. Cuando quieran. Olvídate. Alfombra roja del baúl. Y te digo, mirá, no sé si nos la armamos en La Rioja. Ojo, me gusta. No sé si nos llamamos atrás. Llamamos gente, que venga gente, que se sube. Cortamos en La Rioja para hacer la pasarela. Una masterclass de pasarela gratuita. Amo todo. Me encanta. Amo todo. Me quiero hacer ya. Gracias, Yael. No, gracias a ustedes. Gracias, Enferio. Gracias, Yael.